Un sentimiento, una ilusión Una humildad llevada a cuestas Cada año desde el 92 Con amistad, con ilusión La grada grita bajo cantos de pasión Hoy la mañana se prepara Quintando el codo por la barra Llevo esperando toda la semana Para alzarme como un hijo de puta Hasta las cinco de la madrugada Ale, Ale, Forza Radio Ale Allá hacia donde estés, ya te seguiré Ale, 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 Ale Forza Radio Ale Allá hacia donde estés, ya te seguiré Ale, Ale Hoy os dedico esta canción Siempre nos disteis vuestra fuerza Hoy lo agradezco de corazón La grada grita bajo cantos de pasión La grada grita bajo cantos de pasión Se vive así Y el buque carpa y nadie más lo puede ober Y nadie más lo puede ober Y hoy la mañana se prepara Quintando el codo por la barra Quintando el codo por la barra Llevo esperando toda la semana Para alzarme como un hijo de puta Hasta las cinco de la madrugada Ale, Ale, Ale Forza Radio Ale Allá hacia donde estés, ya te seguiré Ale, Ale Ale, Ale Forza Radio Ale Allá hacia donde estés, ya te seguiré Ale, Ale Ale, Ale Forza Radio Ale Allá hacia donde estés, ya te seguiré Ale, Ale Ale, Ale Forza Radio Ale Allá hacia donde estés, ya te seguiré Ale, Ale 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 Ale